No, toda la vida me he visto Y ahora estás bronceadito Moto, barco Se nota Ya pasé la etapa de la moto Porque tenés los brazos particularmente De camiones Tenemos que mandar un feliz cumpleaños ¿A quién? A Daniel Ah, no sabía Un beso grande a Daniel La lucha, su vida Bueno, un beso grande Obviamente Bueno, listo, ¿pagamos el pase? Dale, dale Arrancá vos porque siempre están esperando Quieren que lo reme, Javi No tengo nada para remar Se queda cruzado el brazo ¿Vos también tenés, escuchá, vos también usás dos teléfonos? No, dos celulares Longobardi Pero chicos, la peor compra Que pudo haber hecho la radio Que nos encarajinó la vida a todos Es Longobardi Es un clavo Como un clavo, ¿no? Es un clavo Es un perro ¿Qué pasó con Cristina? A mí es un fenómeno ¿Te parece un fenómeno? ¿A quién? A Cristina Ah, muy bien Que vayan acá Ruta del dinero Mirá, hasta que Cristina no vaya presa La Argentina no arranca Pero presa, ¿eh? Presa Pero mayor de 70 Porque vamos Sí, no importa Como gira la justicia Porque vamos a Claro Porque vamos a empezar Si va presa Vamos a empezar a decir Ojo, me podés ir preso Y no Quedate tranquilo que no pasa nada El ejemplo Es la única Es el límite En una democracia Por las de bien O por las de mal Es como cuando te llevaban A dirección en el colegio O sea, ponía que te portaba mal A dirección Es como lo decimos siempre Como Estados Unidos Cristina había sido Sobreseída en la ruta El dinero K La de Lázaro Farinia Y ahora la cámara dijo Está mal sobreseída Se revoca el sobreseguido Hay que volver a investigar Y seguramente va El sobreseguimiento Había sido pocos días después De Massa O de Marijuan Perdón Antes de que Massa Sea el candidato a presidente Una demostración De que Massa Tenía contacto Con el fiscal Guillermo Marijuan Totalmente Bueno Me decías de los dos celulares Que eso te parece Y vos decís que Vos decís que todavía Tiene contacto Massa Con todos los fiscales Tiene el mismo poder Con Marijuan sí Con los demás Se le va a ir complicado Tiene el mismo poder De De Las carpetas Y todo No, no Menguó No, esto fue cuando Todavía era Ministro de Economía Y se vislumbraba Como candidato a presidente Hoy me dijeron Que Barrios de Pie En Merlo Está rompiendo todo De enojados Salen Y rompen Todo lo que encuentran Qué lindo, ¿no? Muy demócratas No, porque están muy enojados No son demócratas Son golpistas Claro No están acostumbrados A perder Entonces Una forma de manifestar Que están perdiendo Que han perdido Pero rompen cosas materiales Todo lo que encuentran Todo lo que encuentran Además de afanar rompen Me contó Una mujer que tiene una peruquería A la vuelta De la casa De Barrios de Pie No se van a tomar A bien Bueno, ya empezó El piquete De 20.000 personas En la 9 de julio El golpe Están pidiendo Bueno, ayer yo hablaba Del viaje de Milley Que no es oportuno En este momento Y que ¿El viaje o la forma del viaje? Todo Porque si Milley No se queda aferrado A su sillón Lo van a voltear Pero no asumió todavía No importa Pero es presidente Van a intentar Decimos Entonces van a intentar No, no Es que van a intentar Por todas las formas De minarle Queda una semana Pero no puede Minarle todo el territorio Perdóname El presidente viaja Se reúne con otros funcionarios No puede No viajar Por miedo Que lo voltee Cuando sea presidente Esté sentado Ahora Van a hacer todo lo posible Para dejarle Camporrazo Ah, eso sí Destruirle la Argentina Y estos son ensayos revolucionarios Pero ¿qué puede impedir Milley Estando acá? Es otra cosa Es distinto Es distinto Porque ¿sabes qué? Se sumó un quilombo más Que es el viaje Entonces No hacía falta El número oportuno Para mí lo que podemos discutir No es el viaje Sino cómo viajó Eso sí Pero es lo mismo Que si yo No le aumento A la gente de la radio Y aparezco En un Rolls Royce Y van a decir No es oportuno En este momento Mostrarlo Para mí no está mal Que haya ido a buscar Guita afuera Lo que podemos discutir De vuelta Es si Huertain Le pagó o no El viaje en el jet privado Eso sí lo podemos Ahí tenés un tema Que ellos dijeron O que trascendió Que lo había pagado Huertain Lo cual es raro Porque se supone Huertain ayer Con Eduardo ¿Con todo eso? No Que cada uno Se pagó su parte Bueno igualmente Dijo él También No bueno claro O sea viajaron 10 Cada uno puso 20 mil dólares Ponele Es un montón de plata Pero además Ahí tenés un tema simbólico Que se supone Que los viajes En avión privado Son para la casta Y Javier viene A mostrar otra cosa ¿Por qué los viajes En avión privado Son para la casta? Y porque Lo primero que hace un político Cuando tiene un poco de poder Es viajar en avión privado En la campaña No, eso los kirchneristas No, no Todos los candidatos Junto por el cambio Viajaban en avión privado ¿Por qué no puede viajar En avión privado? ¿Quién? El presidente Porque se supone Que todavía no es presidente Es electo No asumió No, no importa No, yo no digo Que no viaje A ver Cuando Primero que vos tenés Una flota presidencial Por ejemplo El tango 04 Bueno Por eso Por eso Mirá Si él viajaba En un avión de línea Era un gran mensaje Probablemente lo aplaudían todos Lo saludaban En un país normal Lo que pasa es que Vos no podés viajar En el avión De ningún empresario O aceptarle a ningún empresario Un regalo Claro Por eso nada Pero igual lo podemos Entonces bueno El problema no es El avión privado Es quién lo pagó ¿Quién lo paga? No podemos equiparar todo Después de todo El gobierno kirchnerista Está bien Estamos haciendo lo mismo Ellos también robaron Está bien Pero Berman después vino Con dos televisores Un televisor que trajo de Chile Y lo equiparaban Sin duda no es lo mismo Y no se puede comparar Porque Milley todavía no gobernó Lo que uno A mí mirándolo de afuera Claro a veces digo ¿Qué te costaba ir en 32J En un avión de línea? Entiendo que es un viaje Complicado Pero bueno Por ahí Huertein la puso Y Milley dijo Está todo bien Y no había un avión privado A mí lo que me dio vergüenza ayer Les voy a contar lo que me pasó No es un viaje Que lo llamó el presidente De Estados Unidos Ni las empresas No es un viaje oficial Esto es una A ver Esto es un poco Cuando vos vas a hacer teatro A una provincia Te esperan Te hacen una conferencia De prensa Con dos del diario De la provincia Te llevan a comer Al restaurante De la provincia Para que saludes Al duele Y te saquen la foto Es esto No fue oficial No Verla a la hermana De Milley Saludando Miren como Fátima Flores En Nueva York Me parece Poco oportuno Porque todavía no arrancó Claro Entonces No creo A ver Yo me manejo Por cómo me caen las cosas No por mi simpatía política No creo que sea el momento Y otra cosa Si haces todo con tu hermana No elijas gabinete Nada Seguí con tu hermana Ah pero tiene que haber un gabinete No podés notar un gabinete Bueno Pero entonces Dejá tu hermana en tu casa Que te aconseje de la casa Porque si es Milley Y la hermana Yo no voté a la hermana Si es Milley Y la hermana El tubo Entonces no pongas ministro Y pero si para él Es fundamental El rol de la hermana Está bien Dejala atrás Que no salude así Vos viste A vos te molesta Que tenga un perfil alto Claro Más alto que él Vos viste alguna vez Un secretario de Estado O un Un Perdón ¿Cómo se llama esto Que van con el presidente? Un asesor Ministro del Interior No hay cosas estas Que van a ir saludando a traer Así No Hay que marcar los protocolos Entonces no son Bueno Quizá tenga un cargo luego No No Le preguntamos Dijo Dijo que no Dijo que no Si va a ser secretaria De la presidencia También es cierto No son los pimpines No eso es verdad Yo quiero ver como gobierna Y también es verdad Que si va y trae 20 o 30 mil palos Que lo está negociando ahora con alguien No nos enteramos El presidente todavía es Alberto ¿Ah sí? Sí Con todo lo que están haciendo acá Con todo lo que estamos viviendo Le estamos pidiendo también No Le estamos pidiendo que se guarde hasta el 10 Nada más Nada más No estamos pidiendo de nada Nada No le pedimos ni que arregle la inflación Nada Que se quede ahí Y no haga cagadas Porque se puso el punto rojo Porque esto se lo van a facturar 4 años Yo creo que todavía De verdad Yo creo que con lo que hay Para vos no es importante Igual Igual que le van a facturar Todo lo que dijo Y no lo cumplió Gracias a Dios Haga o no haga lo que haga Y lo que no haga Se lo van a facturar igual Porque no lo quieren Y quieren volver Eso es cierto también Como quieren volver y volvieron Están en la calle Hay que estar acá Organizando la vuelta Y además No es porque yo Tenga simpatía Por Macri Cosa que la tengo Y lo votaría Honestamente Pero es Escuchalo a Macri Ayer hablé con Macri Un poco caliente La palabra es decepcionado Sí Yo tenía que estar Prendido fuego Macri quiere poner A ritondo Presidente de la Cámara de Diputados Es como su única obsesión Ayer hablé con Macri Y le dirá caliente ¿Tenés autorización Para contar esto al aire? Sí Ah perfecto Si no estabas violando uno No, no No violo nada Porque no hago nada Por las espaldas Ahí mientras buscás el mensaje La data es que ¿Qué dice acá? Sí Sí, sí, claro Decepcionado ¿Y sí? ¿Está bien? Ya vine hace unos días Que me dijo Ya no va a estar Sí, porque ahí El tipo no asumió Me parece un montón No, no, pero Un montón Pero bueno Lo que pasa es que Cuando se hizo el pacto de Acasuso En la casa de Macri En el cual Macri y Bullrich Apoyaron a Milley Es obvio que Macri y Bullrich Son políticos Y que no son filántropos Y que no hicieron Lo que hicieron Solo por la bien de la patria Macri no lo votaron No lo votaron a Macri El partido de Macri Perdió Eso es lo que dice Milley Un segundo El partido de Macri ¿Cómo se llama? Juntos por el cambio Pero Salió tercero Claro Entonces Está bien Ayudó mucho Macri Ayudó Bullrich Sin ese apoyo Probablemente Milley No hubiera llegado Pero no El presidente es Milley Pero estás diciendo No lo votaron Pará, pará Pará No tiene Pará Eso es lo que dice Milley Está bien No hable yo Te quiero explicar No tiene A ver No es el dueño del gobierno No, no Está bien que pueda decir Bueno No, pero hay cosas que No conoces vos Pero sí los caballeros Que es Los pactos de caballeros Yo no soy caballero No De ninguna manera Y este tampoco Yo soy caballero Escuchame No, pero nosotros No sabemos del pacto Vos estás planteando Como un pacto Yo sospecho que sí Hay un pacto de Casuso Y bueno, claro El jueves Macri lo llamó Y le dijo Esto no lo he pactado Si se está hablando de pacto Y de pactado No se cumple Por eso Yo lo que estaba tratando de decir Es que es obvio Que si Macri y Bullrich Públicamente Llaman a votar Juntos por el cambio Por Milley Después de todas las barbaridades Que se dijeron Macri y Bullrich Van a pedir Un pedazo del gobierno No lo hacen Por amor a la patria ¿Qué pactaron? Bueno, yo no lo sé Bueno, evidentemente Si está decepcionado Porque no se cumple Por eso Macri dice Soblado que no pidió nada Pero cómo no va a pedir nada Eso es imposible La palabra es esta ¿Quién lo apoyó? Bueno Pará ¿Quién lo apoyó? ¿Macri o Huerte? Macri Y Bullrich Y Bullrich Y yo después te agradezco Sube, bueno Agradezco Gracias a Wallman A Wallman A Débora Plager A Débora Plager Y vos estás ahí Para ser así Te estoy cagando Te estoy cagando Vos decís que Milley Lo cagó a Macri No, lo está cagando También lo que debe entender Milley Que es muy lógico Es más, disculpame El hecho que a Ritondo Lo haga esperar en el banquito A ver qué decir Y es fuerte para ellos Ya es una ofensa Bueno, claro Eso es fuerte Hoy, por ejemplo Hablé con Miguel Ángel Tomas Que está peleando Para ir a la AFI No está peleando Me dijo A mí nadie me dijo nada Para la SIDE Pero muchos que creen Que tiene que ir a la AFI Puede haber algo también Macri es muy refractario Todo lo que huele a peronismo ¿No? Aunque le llamen Peronismo Republicano Peronismo Republicano Durante el gobierno de Macri Lo vimos Y acá hay como Un armado que ahí ¿No? Por lo de randazos Igual Ritondo viene el peronismo Sí, ya sé Pero bueno Ya se bañó Ya se limpió Igual entiendo el punto Así que Milley Está ampliando Está ampliando Al peronismo no K ¿A quién es? Sí Yalina Pláger Acaba de hablar Poco gorila Al comentar Lo que entiende Milley En función de lo que vos decías De Macri Es que no hay que pagarle nada a Macri Pagarle en términos políticos Que se llama Contraprestar algo Que vos te prometiste Yo te voy a contar Yo te cuento lo que yo siento Al médico que me operó a mí No le voy a pagar nada Pero le voy a estar agradecido Toda la vida Y me pide lo que me pide Primero en la lista de mis amigos Me salvó la vida A mi hijo y a mí O sea Hay que ver cuánto meten también Porque A ver Caputo no es de Macri Pero si llegan a meter En el Ministerio de Seguridad Con Patricia Caputo ya estaba de antes No es de Macri Y Sturgeonegger tampoco Macri hasta ahora en el gabinete Nada Porque Patricia Bullrich Por lo menos en las primeras líneas No Están en un mal momento Por ahí abajo Por ahí abajo Por eso está tan obsesionado Con meter al presidente De la Cámara de Diputados Es que ¿Sabes qué pasa? Ya nos quieren meter Aguado de Pedro Y ayer Hablando con un amigo mío Me dice ¿Y lo van a meter? No, no Ya está Si van a meter Aguado de Pedro Al pedo votamos Presidente del Senado Todo No, no Pero ya está Perdimos la elección Acordate que Tenés en la línea de sucesión Después del presidente vice Al presidente Progresista del Senado Y eventualmente A Ritondo Randazzo Que son cuartos Acá me escribe alguien Para decirme que Ritondo estaba En la reunión de Acaso Uso Y que por ahí por eso Está caliente Y decepcionada No es que Él debe haber escuchado Según Lósof Había prometido Todo esto Entonces ahora Es como los amigos Del campeón Ahora se le acercan Todos Igual yo sé que parece Una discusión chiquita Técnica El presidente Progresista del Senado A ver en el 2015 Cristina que hizo Para Cristina que hizo En el 2015 Dijo perdimos No, cuando ganó Matri Dijo perdimos Pinedo Dejémoslos a ellos Que pongan al presidente Provisional Eso se vota en el cuerpo El peronismo Tiene mayoría en el Senado Tiene una mayoría Por sobre los libertarios Abrumadora Podríamos decir Y se puede hacer Una macana Entonces ¿Cuál es la discusión Que está teniendo ahora Mayanz con Cristina? Cristina aparentemente Habría dicho Bueno a ver Si tomamos lo mismo Que hicimos en el 2015 Nosotros le deberíamos Dejar a Libertad Avanza La presidencia provisional Tres en la sucesión presidencial Ahora en el bloque Le están diciendo Cristina Nosotros tenemos Mayanz le dice No 34 Vamos nosotros A Guado O al mismo Mayanz Claro Nosotros Aparte quieren manejar El presupuesto No le quieren dejar nada A Victoria Villarroel ¿Por qué es tan importante? Nada Porque imaginate Que pasa que Milley Lo que busca el kirchnerismo ¿No? Un golpe a Milley Entonces Milley se va ¿Quién queda? Villarroel Pero Villarroel se va Si se va a Villarroel Queda el presidente del Senado Provisional del Senado Que sería Mayanz O Guado de Pedro O el que sea Sí Eso lo vota el cuerpo Quedarse como presidente O llamar a elecciones Como fue en el 2001 Que además muchos piensan En un escenario Sobre todo lo malo de asamblea Entonces en el escenario Asamblea legislativa El que maneja el Senado Tiene un rol muy importante En el 2002 Fue Ramón Puerta Que después se fue Después vino Camaño Que era el presidente De la Cámara de Diputados Que después se fue Llamó a asamblea legislativa Y quedó dual Claro, y en el 2015 Cristina dijo Dejémosle A Juntos por el Cambio En ese momento Al macrismo Que tengan ellos La presidencia provisional Del Senado Ahora, como lo vota el cuerpo Y hoy la mayoría Del peronismo Por sobre las otras fuerzas Es muy grande Dicen Vamos por la presidencia provisional Vamos por el manejo Presupuestario Que es la El manejo administrativo Que es una caja Tremenda No se la vamos a dar A Villarroel Y por las comisiones clave Vos sabés como es Como juega Messi Pero si jugaba Maradona Sabías que si se perdía el gol Lo metía con la mano Claro Eso es el peronismo Exacto No podés confiarte Porque te la meten con la mano Vos sabés que una comisión Por ejemplo Para tener número A veces necesitas nueve Y la libertad de avanza Hoy tiene ocho senadores O sea Es muy dispar El número La caja del Senado La maneja Luchi Alonso Mano derecha De Cristina Bueno Esa es una discusión María Luz Alonso Yo no me acuerdo memoria Por ahí vos lo tenés Pero este año Creo que el Congreso Nos va a costar 15.000 palos Así que imaginate Que el año que viene El Congreso va a salir 30.000 palos Es un montón de plata Además de que se vienen Rascando las pelotas Para hablar en términos De Stanford Es un montón de plata De contrato De la biblioteca Es fortuna Bueno Si se queda El peronismo El que no dimos Con la Secretaría Administrativa A Villarroel La dejan de Florero Queda pintada En cambio de ir a ver Estados Unidos ¿Más? ¿Cuánto? El Senado Solo el Senado 35.000 millones de pesos ¿Este año? Entonces me equivoqué yo Para 72 senadores Cada senador Nos cuesta 40 millones por mes O sea que se va a 70 Sí, sí Mínimo Mínimo Al doble se va a ir Mínimo Acuérdense que la paritaria Está mejor que la inflación Solo el Senado Por eso Qué locura Qué locura Al pedo 5.000 asesores Para 72 senadores ¿No? O sea 70 empleados ¿Cuántas leyes sacaron En el Senado? Cuatro Y ojo que la presidencia De la Cámara de Diputados Es el cuarto En la asociación presidencial Lo que pasa es que El escenario es inédito Nunca hubo un presidente Que llegue extra partidario Como Milley Y con tan pocos legisladores Entonces vos decís Qué loco que estemos discutiendo Ni Randazo Ni Ritondo Porque en realidad Debiera ser alguien De la Libertad Avanza Que no tienen Pero no tienen Que está cuarto En la línea Tienen pocos El rey reina Pero no gobierna Milley es presidente Pero va a tener que hacer Negocios con todos Para poder gobernar Se le va a poner muy difícil Los únicos que le pueden Dar una mano sincera Son los de Cambiemos Porque el Esquiarete Vuelve al peronismo Así es Va a tener Yo lo que haría De ser Milley Le digo a mi hermana Prepara unos mates Que después voy Y tomamos mate Mauricio Hola querés correr A Karina Pero es importante Para Milley Es la más importante Ella le dice El jefe Ella tiene un rol Más Contenedor Contención Ya me preocupa Un presidente Donde tiene que La hermana Y si ya sabía Todo el mundo sabía Eso Sabía Bueno lo dije antes De esto Que me importe Todo el mundo Johnny Pero Pero no Pero digo Todo el mundo Sabía Lo que comprábamos Pero lo que Estoy diciendo Sin criticarlo Por ahí Es el mejor presidente Del mundo No 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 sé Es un tapado Puede ser Lo que dijo Karina Milley Todo el mundo sabía Que era como una jefa Vamos al ajedrez político Que haría yo De ser Mirai Que harías vos Yo lo llamo A Patricia Mauricio Che no se peleen Entre ustedes No boludez Armame todo Respaldame Bancame Porque se me viene La noche Y Schiaretti Por ahí en el medio Pega un giro Copernicano Como decía Menem Y se queda Porque el peronista Es el peronista Yo no confío nada De los peronistas Y el otro día Macri me decía Este tipo ¿Cómo se llama este? Francos Sí Lo está llevando Para el peronismo Y creo que No son boludos Lo van llevando Lo van empujando Lo van empujando Hasta que le arman Todo un gabinete peronista Y vuelve Cristina La frase que le atribuyen A Macri Es mucha inexperiencia Y JM Milay Confía en pose Y en francos Que es un poco Lo que decís vos Y hay otro problema No le gusta No bueno A los macristas No le gustan Esos dos personajes Porque los ven Como tipos Que vienen de un lugar Que no tienen Que le da O que no tienen experiencia Lo que pasa Acá que hay otro problema Mucho más grande Acá el problema No es Milay Acá el problema Es lo que están enfrente Que son más poderosos Que Milay Los orcos Exactamente O sea Acá Estamos peleando Claro Se viene editorial Los orcos con K Estamos peleando Estamos peleando Trabajando para vos Para sostener O vos también Después de la postulación Para sostener Por favor Lucas Te pido mil disculpas Estamos peleando Para sostener el gobierno No estamos hablando Porque ya hay que sostenerlo Entonces Si Además No te olvides Que Hay muchos empresarios Interesados en Milay Acá hay una deuda De 120 mil Que se puede comprar Por 30 mil Que creo que es lo que Se fue a hablar ayer A ver Planteemos todo Porque el país es nuestro No es ni de Milay Ni de la hermana Ni de Cristina Ni de Max Ojalá que lo saca adelante O no Que Es lo mejor Eisenhower ¿Qué te crees Que no nos gustaría a todos? A Bellivoni no Pero para que no A Bellivoni no Cuanto peor mejor A Bellivoni Claro Pero para que nos guste a todos Hay que hacer las cosas Que todos entendamos No las cosas debajo de la carpeta Si apareció Santilli ¿Está vivo Santilli? Si Ah no sabía Aparece Está haciendo la reunión Con gobernadores Ah mirá Hay gente que apareció De la nada Si pero no solo que está vivo Sino que también Santilli Laburó mucho Para fiscalizar Claro 10.000 fiscales Pero no estaban Santilli y Ritondo Si Todo Muy bien Pero Santilli y Ritondo Hizo que no roben los votos a Milay Pero no No estaban Si ¿Es de eso? ¿Es esa? Si ¿Cuánto está? No pero es esa Más o menos Si Está bien Después de cuánto Ahora te cuento Comprame la y traela Yo te doy la plata No está bien Chau Tranquila No estamos importando Marihuana Merca y enanos Prostibularios ¿En qué se parece? Un